¿Dónde estamos? Según el mapa de Gould, esa es la puerta. Hombres del 33, lamento informaros de que esta guerra insensata se ha cobrado las vidas de nuestros hermanos. Pero debéis ir regocijados. Gracias a su sacrificio, mandaron al infierno al malvado agente Gould. No hay que desesperar. El agente Riggs y los del Tabor son... Diría que es la puerta. Adams, ocúpate del vigía. Entendido. Tu besoño es imbécil. Vale, Lugo. ¿A qué nos enfrentamos? A un ejército, más o menos. No jodas. ¿Cómo salimos de esta? Tal vez si fuera. Bien, móntalo. Estás de coña, ¿verdad? ¿Es fósforo blanco? Sé bien lo que es. Ya habéis visto lo que hace. No deberíamos usarla. Tal vez no haya otra opción. Siempre hay otra opción. No. No la hay. Walker, apunta y dispararemos. ¡A por el blanco prioritario! ¡Ahí estás! Vale, me lo cargaré. Granada, va. Vale, cazado. Disponte a disparar. ¿Es una orden? Sí, así es. Bien. Ahí va la cámara. Cámara activada, señor. Sistema de tiro operativo. ¿Listos? Sí. Cuervo a mi objetivo. ¡Esperar a eso! ¡Fuego! Procedo a disparar. ¡Los milagros! RPG neutralizados. ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Quemando! ¡Tiradores cazados! ¡Fuego! ¡Preparado, señor! ¡Unos soldados a los homers! ¡Fuego a mi objetivo! ¡Recargo, señor! ¡Gambis destruidos! ¡Destruzándose! ¡Huye cargado! ¡Fuego! ¡Recargo, señor! ¡Otro homers! ¡Traído al norte a la trinidad! ¡Fuego! ¡Recargo, señor! ¡Planco avistado! ¡Famer eliminado! Nadie se mueve. Ya está. Es verdad, Walker. Vale. Se acabó. Bajemos. Quiero alcanzar la puerta antes de que lleguen los refuerzos. ¡Fuego! 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 Esto ha sido demasiado Deja de hablar ¿Qué has dicho? Lo que dice es que el humo es tóxico Cierra el pico Sí, vale Dios Recargo Sigamos en movimiento No podemos hacer nada Vamos Ya ha muerto ¿Por qué? Tú te lo has buscado Estábamos ayudando ¿Qué? Oh, no ¿Qué? ¿Esos son... civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento Los sacaron del nido ¿Los del Hotel de la Tormenta? No, no, no Esos no pueden ser los civiles secuestrados No es posible Sí lo es Por eso Gould atacó este lugar No quería la puerta Intentaba rescatar a su gente ¡Esta es culpa tuya, joder! ¡Lo ha escado sin tu caso! ¡Nos ha convertido! ¡Los asesinos! ¡No, no! Hay que continuar ¿Qué? Los refuerzos están a punto de llegar Tenemos que continuar Pero, Walker, tú ni siquiera... Voy a hacer que estos cerdos paguen todo lo que han hecho ¿Me acompañáis? ¿O no? ¡Ahí están! ¡Asesinos! ¡Abrid fuego! ¡Aquí viene! ¡Cubríos! ¡Responded y avanzad! ¡Su posición es mejor! ¡Da igual! ¡Vamos a tomar la puerta! ¡Ah! ¡No ha caído otro! ¡Le di! ¡Uno con escupeta! ¡Cubridme! ¡Voy a recargar! ¡Ah! ¡Sigo detrás del blanco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cargaoslo! ¡Adecido! ¡Voy a por el blanco! ¡Ahí va otro! ¡No os paréis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Continúo con el objetivo! ¡Pero aún no lo tengo a tiro! ¡Joder! ¡Aquí tenemos uno expuesto! ¡Movimiento! ¡Planto a tiro! ¡Está incriminando aquí! ¡Hostil muerto! ¡Levanta! ¡Te necesito operativo! ¡Mierda! ¡No os paréis! ¡Tenemos uno expuesto! ¡Están retrocediendo! ¡Insistir! ¡Están entrando! ¡Seguidlo! 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 ¡No tienen escapatoria! ¡Elimínalo! ¡Ha caído otro! ¡Ha batido! ¡Un tío con la escopeta en acción! ¡Vamos a tirar! ¡Ustil en movimiento! ¡Ostil en movimiento! ¡Vamos a bajar ahí! ¡Recargando! ¡Se acercan más hostiles! ¡Está dispuesto! ¡Que acabas con él, joder! ¡Bajan más con la señalada! ¡Hostil abatido! ¡Calado! ¡Vale, ha muerto! ¡Auto móvil! ¡Hostil abatido! ¡Contestado el fuego! ¡Ataco! ¡Abatido! ¿Quién va ahora? ¡Están descubiertos! ¡Eliminadlo! ¡Vale, me lo cargaré! ¡Vale! ¡Eliminadlo! ¡Vale, vaya por él! ¡Bajan más! ¡Tenemos una marca! ¡Trapado! ¡Abatido! ¡Bajan más por las escaleras! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡El enemigo se mueve! ¡Acabad con él, joder! ¡Me lo cargaré! ¡No! ¡No le ha atado a Adams! ¡Hostia, el abatido! ¡Venga! ¡Lo necesito en pie, ya! ¡Vale! ¡Me siento inmune! ¡Ya estás conmigo! ¡Hostia, el abatido! ¡Maldita sea! ¡Estás puesto! ¡Tené el movimiento! ¡No le ha atado! ¡Ponte en pie, soldado! ¡Mierda! ¡Este es la quebra! ¡Auna adhesiva! ¡Oye! ¡Cabrones! ¡Procura que no se muera! ¡Joder! ¡Vale! ¡Me pillaré! ¡Cabrón cazado! ¡Vámonos! ¡He de recargar! ¡Cubridme! ¡Vale el movimiento! ¡Se acabó, Walker! ¡Han muerto! Bien, empezad a buscar. A lo mejor encontramos algo que nos indique qué es lo que pasa. Mapas, pertrechos, munición... Parece una base normal. No, seguro que hay algo más arriba. Comprobad los cargadores. A saber qué habrá arriba. No será peor que lo que dejamos fuera. ¡Eh! Cuidado, Lugo. No, no. Tiene razón. Lo que ha pasado fuera no es de recibo, Lugo. Pero nos vimos obligados a ello. Y ya sé quién fue. ¡Recargo! ¡Preparaos! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Fásforo, en serio, espero no volver a ver esta mierda en mi vida. Fijaos. Chapas. ¿De quién? El alto mando de Conrad. Conocí a estos hombres. Oíd. Aunque no mejor que yo, te lo aseguro. Sabe que estamos aquí. No logré inspirarlos. Organizaron un motín. Una estupidez en un lugar así. No los culpo. Hicieron lo que consideraban necesario. Pero para poder mantener el orden, había que dar ejemplo. Coronel. Soy el Capitán Walker. Capitán... Walker. Sí, me acuerdo de ti. Kabul, me parece recordar. Una actuación admirable, dadas las circunstancias. Coronel, por favor. ¿Qué ocurre aquí? Es cuestión de supervivencia, Capitán. Así de claro. Todo está al borde del abismo. Aunque eso ya lo sabes. El resto tendrás que verlo por ti mismo. Bienvenidos a Dubái. Venga, salgan fuera, Capitán. ¿Qué sucede, Walker? Nos equivocábamos. El locutor no manda en Dubái. Solo es un lacayo. ¿Qué insinúas? Es Conrad. Todo esto es cosa suya. Vale. ¿Y qué hacemos? Seguirle la corriente. Por ahora. Creía que lo conocías. Eso pensaba. Eres osado al afirmar que me conocías. Cuando servía sus órdenes en Kabul, era un hombre honorable. Porque le salvé la vida. He salvado a muchos, Capitán. Y he acabado con más.